hola que tal yo soy pedro gas y si no me conoce me presento soy speedrunner y conozco los trucos y glitches de las campañas de halo en esta ocasión estamos en exclusa el tiempo par es de 15 minutos y vamos a hacerlo en la agendaria esta misión no es tan difícil de hecho no creo que te cueste trabajo conseguir el tiempo par es bastante fácil y tiene muchos trucos chidos ahora pon atención primer slideum del nivel así después segundo slideum excelente tercer slideum lo conseguimos perfecto un cuarto ya no ahora ven por acá vamos a seguir y aquí a veces puedes conseguir un pequeño bus de velocidad con estas barreras no lo conseguí no pasa nada aquí quieres conseguir al menos una granada de este brut y pon atención granada de fragmentación agarro el mazo brinco y a la caja que cae más lejos le disparo para posicionarla quiero posicionarla viendo más o menos hacia allá me pongo del lado izquierdo de la caja veo hacia la derecha y doy un masazo y con eso voy a salir volando puedes obtener un mejor impulso no te preocupes ahora lo que vamos a hacer es este entrar por aquí y te voy a explicar con este punto de control de la caja simplemente si te colocas del lado izquierdo y ves hacia el derecho y das un masazo sales volando si te colocas del lado derecho y ves hacia el lado izquierdo no pasa nada así que siempre debe estar en el centro o en el lado izquierdo de la caja ok ahora ven por acá vas a usar una de las granadas de picos y la vas a lanzar justo a donde se intersectan estas dos líneas esto va a acomodar esta caja y ahora simplemente brinca y da el masazo y vas a volar así hazlo de nuevo y vas a llegar todo esto aquí puedes conseguir un con launch simplemente granada brinca y el cono te va a pegar y vas a obtener velocidad no es muy importante que hagas eso ven por acá y de nuevo lado izquierdo le pego a esto y consigues un poco de velocidad ahora ven aquí brinca para agarrar la cobertura desplegable y ahora aquí vas a brincar y dar un maso para llegar aquí arriba no te agaches simplemente brinca y masazo ahora ven por acá y ahora voy a evitar un momento de cortana que hay aquí si te das cuenta este momento de cortana es bastante molesto entonces pon atención granada fragmentación vas a brincar esta caja apuntar más o menos ese cuadro para granada fragmentación brincas y vas a aterrizar en la caja y caes aquí aquí brinca y agáchate y entra por ese pequeño agujero y después brinca de nuevo para venir por acá y con esto evitas a los flood ahora simplemente cae por aquí y de nuevo para más estilo otro box launch y ahora una vez que estamos aquí a golpear a golpear para evitar un punto de control golpeo 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 sigo golpeando dentro de la cinemática y dejo de golpear ahora apunto más o menos por allá y esto me va a dar un punto de control aquí que es el que estuvimos evitando como puedes ver y ahora vamos a hacer un DC launch ok vas a brincar agacharte o mejor dicho vas a estar agachado y brincar da exactamente igual yo lo que recomiendo es que si apenas estás aprendiendo lo hagas agachado vas a brincar y justo cuando llegues hasta arriba del brinco vas a lanzar la cubierta y vas a caminar tantito hacia adelante esto va a ser que quedes aquí lo único que hay que hacer ahora es caminar un poco 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 hacia adelante y vas a salir volando cosas que pueden pasar si te quedas mucho tiempo ahí cuando lo hagas vas a salir volando muy a la derecha ahora si tú lo que haces es simplemente hacer esto sin caminar hacia adelante te vas a quedar afuera quieres quedar prácticamente dentro del escudo más o menos así como algo que es así en halo 1 entonces ya que estás aquí simplemente con que camines vas a salir volando si sales mucho a la derecha no te preocupes eventualmente consideras uno derecho la otra que puedes hacerlo es desde aquí simplemente brinco tiro la cubierta y empiezo a caminar poco a poco y me da un pequeño impulso ten mucho cuidado no quieres chocar en esas cosas entonces todo es cuestión de un poco de suerte haré un vídeo mejor explicando esto el problema es que conseguir el impulso necesario y el ángulo no es tan fácil como podría parecer esta es bastante práctica entonces básicamente esta es la teoría si ves que después de intentar intentar no sale ven por acá vas a seguir por aquí vas a hacer un pequeño slide jump aquí simplemente brinca slide jump para venir por acá y ahora aquí adelante van a ver unos flots si tú haces el dc lounge los flots de aquí adelante no van a salir ok entonces si a ti te salen los flots ven por acá brinco aquí brinco acá brinco aquí y simplemente ignoro a todos estos que vienen más adelante lánzales una granada wow no de esas es una de esas y aquí no sé si viste cómo hubo una reacción en cadena quieres este quieres agarrar una de esas grandes fragmentación que explotó me por acá a estos que están aquí lánzales granada pero pues como yo ya no tengo me la voy a guardar porque esta granada es todavía más importante ahí va a haber muchos lo que quieres es matarlos ten mucho cuidado ven por acá ups aquí puede que yo ya me haya muerto si efectivamente me caí lo hice porque no vi wow me regresaron demasiado veamos si puedo conseguir el dc lounge conseguí algo decente ok 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 lo conseguimos fue algo raro un buen dc lounge te hace llegar como por hasta allá ok este fue un dc lounge malo ahora venimos por aquí como puedes ver evité que aparecieran los flots esta vez gracias al dc lounge y también puedo agarrar las granadas que te dije no pasa nada vamos bien aquí me gustaría que me dieran este punto control gracias y ahora como ya traigo las granadas simplemente uso la granada para matar a estos tres vengo por acá uso la granada para matar a los que están ahí genial maté a todos eso es una gran granada y ahora sí vengo por acá aquí lo que voy a hacer es brincar y agachar me ponen atención brinco me agacho y caigo por aquí excelente y ahora de nuevo así salgo volando guau no salí volando lo que quieres es volar más o menos por acá si logras pegarle una granada y matar a este sujeto excelente ven por acá mira te voy a enseñar una manipulación ven por aquí gira así brinca para acá agarra esto y a veces te dan un punto de control aquí ahora lo que vas a hacer es dispararle más o menos a la mitad de la caja dos veces para dejarla colocada más o menos vas a salir volando hacia allá y ahora lo que vamos a hacer es colocarnos en el centro de la caja viendo tantito hacia la derecha hacia allá y lo que vas a hacer es chocar contra la caja y no sé si puedes ver como cuando chocas con la caja empujas como que se levanta un poco entonces vamos a hacer exactamente eso esta caja pues ya me la movieron tú quieres hacer todo esto más rápido no simplemente lo que vamos a hacer es choco con la caja la empujó después hago un brinco así y llegó este brinco es bastante fácil lo único que tienes que hacer es ver hacia aquí abajo completamente hacia abajo lanzar la mina y y ya que lanzas la mina empiezas a oprimir brincar así de fácil entonces ven por acá genial 1 2 mira hacia arriba no vienes hacia abajo mira más o menos a esta altura le empujo le pego brinco y vas a armarlo cuál es el problema que si no consigues la velocidad suficiente te vas a morir entonces todo es cuestión de en qué momento le pegues a esa caja ahora salió un poco mejor nada más que con un ángulo feo vamos a colocar un mejor ángulo ese ángulo se ve bonito vamos a ver choco el empujo voy brinco y genial llegamos por aquí ya que llegamos aquí vamos a seguir ups ven por acá igual si no quieres hacer esto puedes hacértelo legal o sea caminando pero esto ayuda bastante aquí vamos a dejarnos caer por estos túneles y ahora se viene lo bueno aquí en el momento grave mazo brinco mazo brinco mazo brinco mazo brinco mazo brinco mazo y si todo sale bien vamos a entrar en este agujero que está aquí antes de que suene grave mine si estás cerca de este agujero es excelente tú no te preocupes ahora aquí estamos a nada de acabar la misión pon atención va a haber otro momento grave mine pero puedes este salvar un poco de tiempo brinco aquí y quieres ahora brincar en esa cosa fea que genera los flores entonces simplemente brinca wow porque me está fallando la velocidad brinca aquí excelente quieres caer aquí después brinca acá pues brinca aquí y aquí vamos a hacer un slide justo ahí si tienes una granada también lanzala de fragmentación entonces brinco me preparo para el slide yon slide yon y mazo brinco y mazo brinco y mazo y si todo sale bien wow salió un poco raro lo que va a ocurrir es de que vas a poder acabar el nivel durante la cinemática pero básicamente esta es la manera de hacer este exclusa en tiempo par bastante fácil como puedes ver no hay pierde y bueno pues vamos a seguir espero te haya gustado y lo haremos después nos vemos después bye